Bueno En este día tan anjetreado A este hombre como dicen en mi campo Los sabaniers Eso es como cuando uno localiza a alguien En un punto equidistante Dentro de lo que se está moviendo Por toda la geografía nacional Hizo una parte en su oficina En un segundito Una especie de lo agarré Y le dije que viniera a responderme Un par de preguntas Obviamente él en ropa de faena Y pues yo le dije que No había ningún tipo de problema Porque yo también me pondría en ropa de faena Y estoy hablando de El eficiente administrador De los comedores económicos El licenciado Nicolás Calderón A quien agradezco que en el tránsito De un punto del país Hacia otro Pues insisto me concediera Estos minutos Profesor ¿Cómo está todo? Bueno, muy bien Muy buenas noches Trabajando Tratando De lidiar un poco Esta situación Que se ha presentado De los efectos Que ha dejado El huracán Irma ¿Cómo no? ¿Cómo se prepararon? Porque la verdad Es que Desde el principio De semana El presidente Pues Comenzó a encabezar Todo este operativo Por la magnitud De este fenómeno ¿Cómo se prepararon Para enfrentar todo esto? Bueno Nosotros Desde el fin de semana Pasado Estuvimos Dándole seguimiento Desde su formación A lo que hoy es El potente huracán Irma Y el señor presidente De la república Incluso Nos convocó A una reunión Cuando ya Este Iba En formación Y que Y nos dijo Que estuviéramos pendientes A la situación Y fundamentado En eso Y por la intrusión Del señor presidente Nosotros comenzamos Lo que era Un plan de contingencia Y de reforzamiento De todos los comedores A nivel nacional No solamente Los comedores Por lo que se Entendía Que era la línea En que iba A cruzar el huracán Y que podía afectar En gran parte La república dominicana Sino que nos abastecimos A nivel nacional Con el objetivo De que si Como los fenómenos Naturales Son impredecibles Había algún tipo De deviación Por parte Del huracán En cuanto a las rutas Que este estaba Llamado a seguir Y tocaba Suelo dominicano Más allá De lo previsto Poder estar preparado Para dar Respuesta inmediata Y así lo hemos hecho En el día Por ejemplo De hoy Que han pasado Ya Los efectos Hemos comenzado Cocinas móviles Que teníamos Cercanas a los lugares Donde Se entendían Que iban a ser Más afectados O que han sido Afectados Por los vientos Del huracán Han comenzado Y las lluvias Han comenzado A desplazarse Hacia esos puntos Para comenzar A darle Asistencia Inmediatamente Por ejemplo El caso De Samaná A Samaná En principio Íbamos a enviar Una cocina móvil En este caso Estamos enviando Dos Una a las Terreda Y otra a Sánchez Para dar asistencia A las personas Que estaban siendo Desplazadas Pero Por Los fuertes vientos Que iba a traer El huracán Se decidió Dejarla en agua Para Ahí anclarla Y como los vientos Iban a ser menores Evitar daños A esa cocina Y entonces Una vez pasara El huracán Nosotros poder darle El servicio A la población Entonces Estamos ahora En eso En darle Respuesta A todas las personas Que han sido Trasladadas Desde sus hogares O puntos vulnerables A refugios Oficiales Y lo hemos ido Haciendo Y en el transcurso Ya del día Por ejemplo Mañana tendríamos Ya todo El 100% Cubierto Ahora Se han ido Trabajando Con lo que no han Notificado Con lo que el Centro Nacional Centro de Operación De Emergencia No ha ido Notificando Se ha estado Trabajando Con eso Entonces Además De 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 esta parte Del nordeste Que está hablando El este También Ha sido Afectada Por las lluvias Estamos hablando De La parte De De Pues Santo Mayor El Seibo Y toda esa zona ¿Cómo Que han hecho Ahí? ¿Cómo han estado Ahí? Bueno Ahí Ya Por ejemplo Han Trasladado Muchas personas A lugares Bastante Seguros Por ejemplo En el Seibo Que hemos estado En coordinación Con El gobernador Con Geraldo En Casas Nova Geraldo Se le ha estado Despechando Por ejemplo Unas dos mil Raciones Para Las personas Que él tiene En refugios En Alto Mayor Estamos hablando Que en muchos lugares De la provincia Ha habido Que trasladar Y desplazar personas Estamos hablando Que se están Entregando ahí Cerca de cuatro mil Raciones cocidas Eso lo estamos haciendo En coordinación También con la gobernación Y con el senador De la provincia En algunos lugares Como el caso Ya de Samaná Se le mandó A las terrenas Se están Mandando Alimentos También A Santa Bárbara De Samaná Y también A Sánchez En el caso De Puerto Plata Tenemos Unas tres Cocinas móviles Y posiblemente Tengamos Ustedes conocen bien A Puerto Plata Y posiblemente Tengamos que Incrementarla A cuatro Porque hemos Dividido en cuatro El área De Puerto Plata Porque ahí El número Cada vez Es mayor De personas Que están Siendo desplazadas Porque ahora El problema Es la lluvia Que vienen cayendo Que van saturando Los suelos Que van provocando Aislamiento Desbordamiento Mucha gente Que vive en zonas Vulnerables Y el principal Objetivo del gobierno Y del presidente Danilo Medina Es preservar la vida De todas las personas Que se encuentran Habitando en zonas Vulnerables El presidente No quiere Que haya pérdida Humana Y el gobierno Se ha concentrado En eso Lo primero Es preservar la vida Lo segundo Es que esas personas Que están siendo Trasladadas Se les está Garantizando La alimentación Puede haber Por ejemplo Lugares como Nahuas Que están improvisando En algunos sitios Refugios Entonces deben De notificar A las autoridades Los refugios Que son improvisados Para poder Incluirlos En el En el listado Oficial Y poder darle Cobertura Porque si no Nos enteramos De un refugio No hay forma De como uno Poder darle Entonces la cobertura A nivel alimentario Entonces nosotros Le soltamos A todos Los La autoridad De muchas veces Alcaldes Que crean Un refugio Llevan 50 60 personas Con buenas Intenciones De proteger La vida De esa gente Pero inmediatamente Ellos Como no tienen La logística Para asistir A esas personas Deben Previo A producirse El desplazamiento Comunicarse Con ustedes Las autoridades Que van a A brindar Esta primera Asistencia Para ustedes Saber Donde están Ubicados Porque después Esta persona Y entonces Si van los medios De comunicación Bueno Nos han refugiado Aquí nos han desplazado Y no nos han provisto De lo que necesitamos Pero es que ustedes No lo saben Imagino Y es que hay una Coordinación Con el COE Con la defensa civil Con las fuerzas armadas Con las gobernaciones Provinciales Con todo lo que es La comisión de emergencia De cada provincia Entonces lo que se sale De esa coordinación Que es ajeno A esa comisión Entonces no hay forma De cómo detectarlo Ni adivinar Que existe Entonces es bueno Que la población Sepa Que todos Los refugios Oficiales No tienen ningún Tipo de problema Con lo que es La cobertura A nivel alimentario Ahora Esos que son improvisados Deben De notificarle A las autoridades Para que nos comuniquen Y poder darle Entonces la cobertura Como no Como no Santiago También hay Se han reportado Situaciones De muchas lluvias Como ustedes Han previsto Que han planificado Para Santiago Nosotros tenemos Los comedores De Santiago Abastecidos Totalmente Incluso ahí funciona Uno de nuestros Más grandes Centros de acopio Para toda la región Del Cibao Lo mismo que Montecristi Nosotros estamos Previendo Y trabajando En coordinación Tanto con la gobernación Como con las demás Autoridades Para los momentos Que tienen que desplazar Gente O cualquier Tipo de Apoyo En el aspecto Alimitario Nosotros estamos dispuestos Por ejemplo En Santiago Hubo que trasladar Los internos De Rafael Tanto hombre Como mujer Y los comedores Económicos Automáticamente Asumen lo que Es la alimentación De esas personas Que han sido Trasladadas Y lo mismo Con gente Que están En zona vulnerable El mismo cuadro Se llevan A zona segura Y entonces El estado Asume inmediatamente Lo que es la alimentación Mientras perdure Ese estado Como no Pero Pero además De esos centros De acopio De alimentación Pueden A veces Pueden también Tener en el caso De Santiago Cocinas móviles Que se puedan desplazar Para un lugar Que quizás la gente No pueda llegar A los comedores Per se Que funcionan Cotidianamente Si Esa es la idea De las cocinas móviles Poder Estar En los lugares Donde hay Situaciones Vamos a decir Calamitosas Nosotros queremos Por ejemplo Ahí estamos viendo Parte de De las provisiones Que estamos Utilizando En lo que es La asistencia A personas De Escasos recursos Y que habitaban En zonas vulnerables Y que están ahora En lugares Bastante seguros Como es el caso De los refugios Entonces le decía La idea De las cocinas móviles Es poder estar Inmediatamente En los lugares De dificultad La gente Dominicana No come el cuento Con su arroz Porque ahí vemos Que hay una gran cantidad De arroz Ahí Mire Nosotros Nos preparamos Para poder Dar asistencia En un caso Catastrófico A unos 3 millones De dominicanos Diariamente Eso es una medida Vamos a decir Extrema Lo hicimos así Porque estábamos Viendo La fuerza Del huracán Irma Un fenómeno Categoría 5 Pero que técnicamente Era prácticamente Categoría 6 Eso es así Ha creado un precedente No ha habido Un huracán Ahora los meteorólogos Lo que dicen Es de que un 5 plus O sea Sí Sí Porque ya La escala De la categoría 5 Hasta donde llega La ha superado Y entonces le han puesto De que un 5 plus O sea un 5 mayor Sí Y hemos tenido La suerte De que no Nos golpeó Con la furia Que tiene La potencia Misma Que tiene ese huracán Sino que Gracias a Dios Que intervino Su mano poderosa Y pudo desviarlo Y solamente Lo que hemos tenido Vamos a decir Los efectos colaterales De su paso Pero el caso Es que Los almacenes Lo hemos abastecido Bastante bien Estamos hablando Que Para poder sostener Esa cantidad Se necesitan Unos 35 mil Sacos de arroz 35 mil Sacos de arroz Si el dominicano Come arroz Para 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 3 millones Más o menos Pero estamos hablando Que el consumo Sería de una semana En un caso extremo Entonces nosotros Planificamos eso Para dar respuesta A esa cantidad De personas Para una semana O sea que una semana Más Son 35 mil Pero El caso es Que Eso es sin caballón ¿Verdad? Bueno Con caballón Ya es plus El caso es que El gobierno Está ahora mismo Enfocado En dar respuesta En solucionar Los problemas Inmediatos Surgido Tras el paso Del fenómeno En eso Están Todos los organismos Que componemos El centro De operaciones De emergencia Como el caso De obras públicas El INDRI Comedores Plan social Todos De manera coordinada Estamos trabajando Tirado a la calle La gente Ha visto Son imágenes En aguas Ahí parece Que está Y ha sido Bastante duro La situación Si, si No hemos catimado Esfuerzo Eso por ejemplo La gente Está acostumbrada A ver Una Vaguada Mucha lluvia Sin Muchos vientos Vientos potentes Por eso En algunos lugares Vemos Que los vientos Han Derribado Por ejemplo Poster de entendido Eléctrico Han interrumpido El tránsito Mire como el mar Creo que Es la segunda ocasión En la historia Reciente Que el mar Penetra Prácticamente El interior Del municipio Cabecera De la provincia De María Trinidad Sánchez Ocurrió Cuando un maremoto En el año Si no me equivoco 47 Y Hoy en día Tenemos el mismo Episodio El caso es que El gobierno Ha estado muy atento Muy preocupado Por la situación De los dominicanos Que se han visto Temporalmente Desplazados De su Habitán normal Pero que pronto Podrán volver a su casa Es un caso Para preservar La vida humana Tratar de que No haya Como hasta ahora No ha habido todavía Gracias a Dios Un solo fallecido A causa de este fenómeno Mientras tanto La responsabilidad De ustedes Primera respuesta Es Mantener A esas personas Alimentadas Si correcto Esa es nuestra Misión principal Y Dios mediante Lo estamos haciendo Lo hemos ido Logrando No obstante Algunas dificultades Que el mismo Tiempo Impone Como el caso Por ejemplo Cuando se interrumpe Una autopista A veces Es difícil Pero los empleados De los comedores Entienden bien Cuál es su rol Que es una institución De servicio Y desde muy temprana Sobre casi Ningún personal Del que elabora En los comedores Sobre todo Con el área De producción De comida Ha descansado Para poder Llevar el servicio De manera eficiente A los refugios Bien Vamos a solicitar El permiso Del administrador De los comedores Económicos El licenciado Nicolás Calderón Vamos al corte Y ya regresamos Con la parte Complementaria De esta entrevista ¡Gracias!